Hoy vamos a probar comida del Too Got To Go y vamos a ver si es rentable comprar estos packs que venden en la aplicación y demás. Para los que no sepáis qué es, básicamente es una aplicación donde podemos comprar comida que se va a tirar en restaurantes, en gasolineras, por ejemplo, en panaderías, un poquito de todo. Y de esta forma pues ayudamos a que no se desperdicie esa comida y aparte nos sale más barata la comida. Entonces vamos a hacer unos cuantos pedidos que tenemos que ir a recoger. Por ejemplo, vamos a ir a la tagliatella, es decir, un restaurante de comida italiana, vamos a ir a una gasolinera, vamos a ir a una panadería. Y así vemos un poquito los distintos productos que hay y si realmente son rentables, nos da para comer, viene buena cantidad de productos, son productos buenos, apetecibles o son chusta. No lo sé, ahora lo veremos. Bueno, la aplicación básicamente funciona de la siguiente manera. Vosotros os metéis aquí dentro y os salen como un montón de ofertitas aquí que podéis tirar. Por ejemplo, esta de aquí, pues mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde podéis pasaros a recogerla y cuesta 4€ si os ponen lo que viene. Normalmente suele ser sorpresa, entonces nunca vais a saber lo que os viene. Luego aquí en vuestro perfil tenéis los packs que habéis recogido o que tenéis que ir a recoger y por ejemplo este que es uno de los que tenemos que ir a recoger viene con un codiguito. Esto se lo enseñáis al dependiente que esté en la tienda y os da el paquete, os vais para vuestra casa, os lo coméis o hacéis con ello lo que queráis y listo. Bueno chavales, primera paradita, la Shell gasolinera, hemos dicho vamos a hacer una gasolinera y otro. Un restaurante, 4 pavos, nos ha costado, no sé qué llevará esto pero pesa más literalmente con cada verde verde, o sea que veo por ahí cositas, ¿vale? No voy a decir qué es, pero veo cositas y tiene buena pinta por 4 pavillos. Bueno, segunda paradita, el Viena Capellanes, que por lo que tengo entendido es rollo pues panadería, bollería, esas cosillas. Hemos cogido este de aquí, es un poquito más pequeño pero creo que lo que viene es lo mismo, más o menos en cuanto a cantidad. Y nos ha costado este creo que unos 3,70, o sea que bastante bien. Este no ha podido ojear nada porque está completamente cerrado, entonces no he podido hacer trampas. Ya veremos cuándo logramos. Bueno, pues tercera y última parada, esta vez nos ha tocado la Tagliatella, que es un restaurante de comida italiana. Nos ha costado 7,09€ si no me equivoco y bueno, en este caso, bueno, no es sorpresa porque ya nos lo han puesto aquí. Así que bueno, por 7 pavos, una pizza que es bastante grande y aquí pues suele estar bastante bien, suele estar bastante buena y un platito de pasta, oye, creo que funde bastante. Bueno, pues ya estamos por aquí con todas las cosillas que hemos ido a recoger. Hoy tenemos invitada especial. Hola. Iba a decir el nombre pero vale, Alicia. Entonces, vamos a empezar con... ¿Con qué empezamos con esto, no? Sí, que ya lo sabes. Vale. Bueno, esto ya les enseño. No, no, a ver, da igual, pero ya les enseño antes. Vamos con lo de la gasolinera, ¿vale? Yo ya había visto un par de cosas, pero si quieres abrir tú para la reacción. Vale. Pero no mires, tienes que meter solo la mano y sacarlo. Bueno, ya he visto cosas, eh. ¡Hala! Y me has dicho que no. Ah, pues no sabía que eran Kinder Bueno, sabía que eran Minis, pero no sabía que eran Kinder Bueno. Pues esos están mejor que los grandes. Bueno, pues eso. Vale. Kinder Bueno, Chiclin, ¿cuánto cuesta esto? Uy, estoy mirando todo. Dos cincuenta, tres. Dos cincuenta, tres pavos vamos a poner. Porque la gasolinera se está encarando. ¿Qué es esto? ¿Y ya sabes de quién? ¡Qué asco! ¡Vaya mierda! No, vaya mierda no, chavales. Cada repull de estos cuesta por lo menos uno cincuenta. Vienen cuatro o seis pavos. Nos ha costado esto tres noventa, si no voy mal. O sea, que seis pavos más tres nueve. ¿Hay más cosas? Sí. Ah, vale. El mechero. No. Vale. Chocolateinas. Chocolateinas de Nestlé. Bien. Estamos bien. Hay tres, sí. Vale. Tres chocolateinas de Nestlé. Muy bien, muy bien. Me gusta. Ya está. Ya está. Bueno, ¿cuánto debe costar esto? Diez, once pavillos. Sí. Diez, once pavillos. Está bien. Además, son cosas de rollo que normalmente les gusta a todo el mundo. Aparte, muy saludable por su parte que nos han puesto los sugar free. O sea, con cero de azúcar. Ah, vale. Muy bien, muy bien por su parte. Bien jugado. Vale, vamos a pasar a esto que es lo de la panadería. Lo de Viena, que lo tengo puesto en revés, pero bueno, no pasa nada bien. Cafetería. Cafetería, bueno, sí. Cafetería. Sí, cafetería. Bueno, bollería, esas cosas, supongo que habrá, ¿no? No mides. Ya, ya lo sé. Que si no has visto nada. ¿Qué es eso? Qué asco. Es como pescado esto. ¿Qué pollas es esto? Bueno, chavales, si alguien sabe, por ahí en el vídeo y ahí que lo dejo en los comentarios, yo no sé qué es esto. Supongo que es carne con patatas o pescado con patatas. Ah, lo pone aquí. No, no, con patatas. Pavo a la plancha con salsa cajón y patatas asada. La pinta realmente no es especialmente buena. ¿Puede estar bueno? Vale, lo probaremos. Pero no tiene pinta de que vaya a estar muy bueno. No, pero igual... Bueno, pero seguimos, que hay bastantes cosas. Este también ha costado 3,90. Sí, pero no me he captado de nada, solo de que había más cosas. Bueno, este... Bueno, pues nada, luego recogemos. Bueno, ¿qué hacemos? Es que se la agumas aimada. ¿Lo abrimos? Sí, claro. Vale. Joder, ahora ya hemos tirado todo el azúcar. Estoy enseñando a la gente... No, hombre, seguramente haya uno. Son dos como... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No sé, empanaditas de estas de azúcar. Tienen pinta de que están rellenas de algo. No sé de qué, pero tienen pinta de que están rellenas. ¿Le puedo meter un bocado? Sí. Rellenas de crema, chavales. Muy buenas. Da igual. Muy buenas, muy buenas. Esto sí que cunde. ¡No, mires! ¿Qué has visto tú? No, esto está muy bien. A mí me gustan mucho las ensaladas que vienen así, rollo preparadas, enlatadas, tal. ¿De qué es? ¡Con gulitas! Pues yo no veo salmón, solo veo gulas y tomates. La verdad es que es solo gulas y tomates. Yo veo, no, hay gulas, tomate y por aquí hay atún y huevo, en plan completita, ¿sabes? No es la típica ensalada del Mercadona, tiene que pintar de ser de más calidad. Entonces, esto, guay. Puntuación, no hemos puntuado lo otro. La soñera... No, luego puntuas todo. Vale, luego puntuamos todo. Pero ¿esto cuánto cuesta? Más o menos. Vale, ¿cuánto cuesta esto? Pues esto, cinco euros o así, ¿no? Sí, esto, cinco eurillos, porque las ensaladas, si ya las del Mercadona cuestan tres pavos y pico, estas deben costar cinco o así, porque, bueno, vivimos en una sociedad capitalista, por desgracia, en la que, bueno, ya se vuelve alique. Luego, estas cositas de crema que hemos abierto antes, pues, yo qué sé, dos pavillos, ¿no? Sí, y esto, con esta pinta, yo casi que nos deberían pagar a nosotros por comerlo, pero... Pero seguro que cuesta. No, sí, yo creo que costará cuatro o cinco pavos esto, pero bueno, luego, a ver, no es solo importante cuánto cuesta, sino si está bueno también, ¿sabes? Rollo, por mucho que esto cueste cuatro pavos y no está bueno, pues lo siento. A ver, en plan, no tiene ningún sentido que de una panadería nos hayan dado una ensalada y un pescado, ¿eh? Bueno, pavo. Un pavo, ya, no sé por qué me han dado una panadería en pavo. En plan, yo me esperaba un cartán o algo así. Esto sí, pero no sé, ¿vale? O sea, esto tiene más valor. Pero está menos rico. Ya. Pues no... Mmm, vamos a ver. ¡No! Luego, por último, tagliatela, que ya habéis visto un poquillo, tenemos esto, que voy a abrirlo aquí arriba por si, por lo que sea, enchufo con aceite a algún lado porque es un puto desastre. ¡Ay, qué rico! Vale. Estos son, bueno, pasta con, no sé, pasta con salsa y cositas. Cositas. Huele como a verduras, espinacas y eso. Sí, puede ser. Esto tiene muy buena pinta. Muy buena. Además, viene bastante en la... Claro. Este ha sido más carito. Este nos ha costado 7 euros. Pero claro, también es la tagliatela que una... Me acabas de tirar... Mentira. Sí, pero bueno, no pasa nada. También es verdad que la tagliatela normalmente suele costar una pizza 14 pavos, ¿sabes? Y nos han metido este pedazo de tronco, entonces, solo por esto ya está bien. ¿Qué pasa? Que tampoco puedes elegir una pizza, ¿sabes? Es aleatoria y yo ya la había visto. Vale, empezamos con esto de la tagliatela que son los... Bastante. En tanto, el cuenco este. Sí, bueno, dos cuencos, claro. O sea, con esto da para comer... Con 7 pavos comen dos personas. Bueno, no sé, el típico de tagliatela, en plan... Tampoco es épico, ¿sabes? Tampoco es épico, pero está bastante bueno. Es raro, ¿eh? ¿De qué será? No, no me sabe raro. Es como verduritas. Jamón también lleva. Está bueno. Está bien. Bueno, siguiente. Vamos a por la pizza, que tiene una pinta tremenda. Pero esto es... No, no, no. No tiene sentido esto. Está bastante buena. Está muy bueno. Hemos de decir que es tan grande que hemos tenido que doblarla para meterla en el microondas. Entonces, la cantidad es bastante buena. De hecho, ya nos hemos llenado bastante solo con la pasta. La pizza no creo que nos la acabemos porque si no, no vamos a poder comernos el postre este. En plan, los quinterbuenos y eso. Así que, eso. Ah, sí. Y por cierto, lo otro, lo de la comida preparada del Viana, la panadería, está muy bueno. Panadería, como queráis llamarlo. Que venía la ensalada y lo del pavo ese. No voy a grabar comiéndomelo porque me lo voy a guardar para comérmelo mañana en casa porque es mucha comida. Entonces, literalmente, pues ya he estado 13 pavos y es que tenemos para comer dos personas hoy, para comer mañana, para desayunar y luego para tomarme cuatro Red Bulls por si acaso necesito una dosis de cafeína. O sea que, bastante bien. Bueno, todavía no sé ni cómo, pero nos hemos tanqueado la pizza. Yo ahora mismo estoy que como algo más y le da un Harry, pero vamos a darle otro bocadito a esto porque la verdad que está bastante bueno. Y así ella también lo aprueba y pueda dar el visto bueno o el visto no bueno, el visto negativo. ¿A ti te gusta? Mucho. ¿Qué opinas? Haz de review. Está muy bueno. ¿Qué es el fallo que le podrías encontrar a esto? No, es que a mí no me gustan mucho los dulces, está muy bueno. Sí, la verdad que sí. Así que he aprobado. Parece un poco ensayunado. Está muy bueno. Bueno, y lo último que vamos a probar ahora va a ser el Kinder Bueno este pequeño que no los había visto nunca. Son como los Kinder Bueno, pero parece que en mini. Tienen bastante buena pinta, la verdad. ¿Qué tal? Como el Kinder Bueno. Es literalmente como solo una parte de la barrita, ¿no? Del Kinder Bueno. Sí, uno de los dulcitos. Qué flipas. Esto va a volar en casa. Bueno, yo más que puntuación individual haría puntuación en completo de lo que es el Togo Togo porque en general todo está bastante bien. Sí. Si traigo todos los sitios, acorde con lo que cueste y tal y lo que viene, bastante guay. Yo le pondría una puntuación de 9,5. ¿Tanto? Sí, en plan, yo esto, si viviese aquí en Madrid, porque yo donde vivo pues no llegan estas cosas, literalmente pediría todos los días. Sí, a ver, yo pondría 8 porque a lo mejor te entra algo que, en plan, a mí los Red Bulls. Bueno, pero se lo regalas a alguien, ¿sabes? Me lo regalas a mí. Pero 8,5, sí. Vale, bastante guay. Entonces... ¿Y de los tres sitios? De los tres sitios, la Taliatela. Sí, claro. Pero porque... En plan, la pasta es lo mejor, está muy reto. Pero me ha sorprendido bastante la gasolinera porque pensaba que iba a ser una mierdísima porque una gasolinera, dices, ¿qué va a ser esto? Y además tenía una puntuación de 3,5 o 3,3 sobre 5 porque en la aplicación hay puntuación. Y dije, coño, pues con un 3 y tal y siendo una gasolinera, pues a saber qué coño me ponen, ¿sabes? A lo mejor me ponen... ¿Qué gasolinera te renta para merendar en verdad? Sí, exacto. Yo pensaba que me iban a poner una barra de panca educada de hace 3 días o algo así. No. Pero bastante guay. Así que, nada, bastante recomendable. Si os mola el vídeo, dejad un like y nos ponéis aquí en los comentarios que os ha parecido y tal. Por si queréis que hagamos más vídeos como este, que creo que ha estado bastante bien y me apetece comer más. Así que, por favor, dadle a mí. En otros sitios. Vamos a otros sitios nuevos. Vale, pero no me has dejado acabar. Perdón. Me estaba quedando muy épico. Así que, por favor, dadle a me gusta porque si no me he quedado sin comer. Nada, chavales. Gracias por pasaros como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.